En las últimas horas en el departamento de Copana, Dirección Policial Antimanes y Pandillas con Regimen Organizado en coordinación con DIPOL y la Dirección de Seguridad Comunitaria ha logrado sacar de circulación a cinco personas a las cuales se les relaciona el delito de tráfico de drogas. Estos han sido identificados con los alias de Che, un joven de 27 años de edad, dos menores de edad de 17 años identificados con los alias El Taco y El Pasco y alias El Flaco a 27 años de edad. A estos se les ha decomisado varias bolsitas conteniendo supuesta marihuana así como conteniendo supuesta piedra de crack en lo que es Santa Rosa de Copán. Mientras en otro operativo realizado siempre en este mismo departamento se logró sacar de circulación a alias La Rebe, el cual según la información de inteligencia se dedicaba al tráfico de drogas ya que al momento de ser requerida por los funcionarios policiales se les decomisaron varias onzas conteniendo supuesta piedra de crack y conteniendo supuesta cocaína así como dinero en efectivo producto precisamente de la venta de estos alucinógenos. Gracias por ver el video.